...pienso que la historia de Lucio encaja perfectamente... ...para ser contada en este tipo de formato... ...es una vida totalmente de película... ...y al final como una novela gráfica es casi un storyboard de una película... ...el proyecto surge cuando me llamaba Echalaparta... ...que le había comentado Lucio que quería hacer su propia vida... ...así en dibujos y tal... ...y bueno en cuanto me dicen la palabra Lucio Ortubia... ...has oído hablar de él, un cómic, una novela gráfica... ...pues fue como ya lo conocía yo... ...tenía una ligera idea, bueno una idea bastante aproximada... ...lo que conoce la gente que es más que nada el palo que hizo Alcity Bank y tal... ...pero ya me parecía alguien súper interesante... ...entonces bueno pues fue ya poner las manos a la obra... ...el sí fue inmediato no me lo pensé... ...aporta datos nuevos y cosas nuevas... ...pero también sobre todo el elemento de poder... ...leer pasajes de la historia de Lucio que no se han podido reproducir de otra manera... ...como puede ser la infancia etc etc... ...y situar al lector ¿no? en esos escenarios... ...que leyendo sus libros se los puede imaginar... ...pero ya los tiene un poquito de una manera ya... ...en un papel... ...que puede leerlo y seguir pues siguiendo un poquito la historia de este hombre... ...después de dos años de trabajo... ...aunque él sabía más o menos por dónde iba a tirar yo y así... ...pues tenía esa cosa de... ...al fin y al cabo es el cliente primero ¿no? ...el lector primero ¿no? el primordial porque al fin y al cabo estás invadiendo un poco su intimidad... ...invadiendo entre comillas... ...porque hemos tenido siempre un rollo demasiado familiar... ...pero era mi gran miedo de si le gustará si lo aceptarás y qué le parecerá y tal... ...y la satisfacción fue grande al ver que realmente pues le gustó... ...llegó a emocionarle muchos pasajes... ...que le han marcado mucho en su vida... ...con lo cual para mí es doble premio ¿no? ...un poco la satisfacción mía personal de acabarlo y haberlo hecho súper a gusto... ...pero ver que encima el cliente, el lector principal... ...el número uno, el gran lector digamos que le gustó. Para Belat Lucio Urtubia... ...bueno es alguien que te puede cambiar, no te voy a decir cambiar la vida... ...porque sería una exageración terrible ¿no? ...pero realmente es alguien que se apodera de ti, que te entra dentro ¿no? ...y te llenas un poco de Lucio Urtubia... ...es alguien que al fin y al cabo todo lo que ha hecho lo ha hecho con mucha pasión... ...y es como se deberían hacer muchas cosas en esta vida, con pasión ¿no? Si encima que de poner pasión a lo que haces, hizo lo que yo creo que hizo... ...pues le convierte, no te voy a decir en un héroe... ...pero sí, nos podríamos acercar a la figura de que para mí Lucio Urtubia es un héroe... ...por lo que hizo, cómo lo hizo y por qué lo hizo ¿no? ...entonces que esa motivación que le movió a hacer todo ese tipo de cosas... ...siendo la persona que es y encima que lo conoces... ...pero ves que es súper humano, que es muy jatorra, es muy majo, es muy... ...pues al final es alguien que dices, madre mía, me he perdido tiempo de conocer a este hombre ¿no? ...o sea, ha valido la pena muchísimo conocer su hombre y entrar en su vida de alguna manera... ...entrar en su biografía, en su historia ¿no? ...me siento afortunado también de formar parte ahora ya de su historia.